Los aportes del doctor Mario Fernández Mena en San Francisco de Macoríes fueron reconocidos por el Senado de la República. Félix Vargas nos amplía. Desde la provincia de Duarte, América Romero, realizó un homenaje de reconocimiento al doctor Mario Fernández Mena al cumplir su 101 años de edad y por su significativo aporte al pueblo dominicano en las diferentes manifestaciones de su vida. Queremos darle las gracias por el reconocimiento que han hecho en vida a ese hombre maravilloso, nuestro papá, Mario Fernández Mena. Reconocimiento que le hacen por los aportes como médico bueno y desinteresado. En su avanzada edad, el reconocimiento fue realizado en su residencia de la organización que lleva su nombre. ¿Dónde estuvieron presentes una comisión de senadores integrada? Pues Romero, Félix Vázquez, Pedro José Alegría y Prín Pujal. ¿Por qué reconocemos al doctor Mario Fernández Mena? Por ser una persona que ha llenado los aspectos relevantes de la vida con una actitud solidaria. Venir aquí a esta casa es un privilegio. Hacer lo que nosotros estamos haciendo, el reconocimiento y más que un reconocimiento, un tributo a don Mario Fernández Mena. Regularmente los reconocimientos van al Senado, pero la altura de usted, don Mario, es de que nosotros vengamos a su casa, venir aquí a rendirle este reconocimiento. El reconocimiento entregado establece que el doctor Mario A. Fernández Mena es un prominente y destacado médico dominicano, oriundo de la provincia de Duarte, el cual se destacaba por su forma humana, certera y desinteresada, con la cual trataba a sus pacientes. El doctor Mario Fernández Mena suma el motivo, el derecho de que me haga esta condecoración. Los congresistas que acudieron al importante evento consideran al expresar que Fernández se caracteriza por diversas cualidades humanas y resaltan los aportes incuestionables en lo profesional, en lo político y en lo social que ofrecía de manera incondicional. Y a un hombre de ejemplo, de testimonio y también de la comunidad. Por eso queremos bendecirle, gracias a Dios por este momento. Estoy completamente complacido con haber hecho este reconocimiento a don Mario. Un hombre, como se dijo aquí, que ha dado mucho para esta sociedad. Un hombre que ha creado una familia con mucha humildad y con mucha educación. Bien merecido, un hombre honesto, un hombre capaz, un hombre entregado, un hombre honorable, sin tacha. Y entiendo que estas son las personas que hay que reconocerle en vida. Una figura histórica, un referente para nuestra sociedad que debe servirnos de orgullo a todos los duartianos. Para nosotros es un orgullo ser parte de este reconocimiento. Bien merecido, es una de las personas más emblemáticas, un ícono de esta ciudad, que ha dado un gran aporte a esta ciudad. El acto contó con la presencia del obispo Fausto Mejia Vallejo, los diputados Miledis Núñez, Juan Comprés, Olmedo Cava Romano y Franklin Romero, el alcalde de Municipales Díaz, así como personalidades, amigos y familiares del homenajeado. Desde San Francisco de Macorís para CDN, Félix Vargas.